Bueno pues y aquí continuamos ahí con Laurita, que está bien molesta esta muchachita, está molesta, pero hay que empezar a caminar pues. Ahorita no la toquen hombre, dejala Teban, que ahorita no quiero. ¿Cómo la voy a entender? Pasen ustedes, me voy a quedar platicando yo un rato con Laurita. Quiero preguntarle, usted también si quiere se puede quedar y para platicar aquí con... Si hubieran venido para la sombra. Por eso, pero caminen, nosotros vamos a ir caminando despacio. ¿Ustedes caminen adelante? Pues si. Es que ve, ve, porque le digo que si es verdad, porque ve como si por todas. Si Laurita, yo sé, pero usted no se preocupe que él la quiere, él la ama. Sigamos caminando porque se van a... Las intenciones de él no fueron... Las intenciones de él tal vez no fueron hacerla sentir mal. Pero tal vez él no era de su intención, pero yo creo que sí. Pero lo logró. Ay Laurita. No sé, a veces cuando las cosas, digamos ella piensa algo malo y viene la otra persona y sin querer dice o hace algo malo, como que las dos, las cosas se juntan. Y uno ya... Se unen, se entrelazan. Y uno ya comienza con aquello que... Que con aquello el pensamiento malo y tal vez las cosas no son así. Sí. Ajá. Que las vacas andan por ahí. Sí. Que bien. Pues hay un ruido. ¿Y está? ¿No es un bravo? No, no es un bravo. Pues sí. Ajá. No, pero... Bueno, ahorita no sé que ella le va a decir a Teban o qué. No sé, pues... Porque si Teban intenta hablar con él, pues que... Pues es porque no anda... Porque él no intentó hacerlo. Porque yo si... Si supiera así que he cometido un error rapidito le dijera. Ajá. Y Teban eso es lo que quiero, platicar con usted, Laurita. Así que... Tiene que dar una oportunidad y platicar. Pues sí. Porque también lo que le puedes decir, pues que vos quizá, este, en eso malinterpretaste por lo que estabas pensando. Ajá. Ya no las vas a querer. Tienes que hablar con él. Sí. Entre... Desde que yo empecé a pensar esto... Y sí. Él más lo va demostrando y más. Me siento bastante mal. Pero Laurita, acuérdese de los primeros videos. Y nos venían abrazando. Ay, que mi... Mi amor. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Que voy a andar de mesero con ella. Que no sé qué. Vendiendo comida, dijo Teban. Que iban a andar... Y dijo... Juntos. Dijo él. Y acordate de que... Ustedes... No andan así, ¿verdad? De ser novios, novios. Pero... Tal vez él, así como te digo, no lo hizo con intenciones de lastimarte. Y... Tienen que saberse comprender cuando, digamos... Malinterpretan las cosas. Ajá. Y saber pedir perdón también. Sí. Sí, así es Laurita. Sí. Así es Laurita. Que tiene que platicar entonces con Esteban y arreglar las cosas. Porque... Porque esto no... No es nada bueno. Uno que nos gusta verlos enojado. Sí. Nosotros sabemos que no fue nada malo lo que... Así es. Porque yo me imagino... Y voy a platicar con Esteban. Yo me imagino que Esteban no fue esa la intención de él. No, no fue las intenciones de él. Es que a veces... Es porque él iba feliz a buscarlo porque hasta nosotros pensó que nos iba a... Sí. Es que a veces uno sin querer... Y como dijo Ingrid, las mujeres a veces cuesta algo entenderlas. Son este... Que con cualquier cosita se sienten mal y cuando uno les pregunta... Más a veces cuando... No sé. Hay malos días. De uno de mujer a veces también en hombres. Hay veces que quizás no andan a gusto, no se sienten bien y pues... Uno cualquier cosa que le digan pues se siente mal. Tal vez pueda... Pueda hacer eso. Pues sí, es cierto. Sí. Pues sí, porque hay cosas así como... Hay buenos y malos días. Y tal vez estos han sido de los malos y tienen que comprenderse y hablar. Sí. Y... Y... Bueno, entonces hay que ir allá donde están los... Hay que alcanzarlos. Y le vamos a... Yo le voy a preguntar a Esteban si... Y que lo diga en frente de usted, Laurita, para que vea que yo me imagino que Esteban... Sí, nosotros porque estamos de testigo. Pues sí. Sí. Por ahí esperan los muchachos. Ahí no. Ahí están. Ah, están sentados. Pues sí. Pues sí, Laurita, no se preocupen, ve que ese hipote es solo suyo. Y de nadie más. Nadie se la va a quitar. Y yo no creo que deje de llamarla, pues. Se ve que él la quiere. Pues sí, sí, ve que la quiere bastante. Y usted sale con ella, si no, Laurita no es triste. Pues entonces aquí continuamos ya con la caminata, porque yo creo que ya me están cansando ya las muchachas. Ya, un poquito. Hemos caminado algo. Hemos caminado. Ahí, Esteban. Bueno, Esteban. Mira, yo creo que tenés que platicar con Laurita y... Sí, y... Sí, ya pensé hablar ya. Pues yo creo que ahora sí te va a escuchar. Pues ahorita, ahorita es tiempo de que platicas con él. Mira, mamá, no hay que hacerte. Se vas allá y queremos que platiquen y arreglen las puertas. Nosotros aquí hemos estado sin nada. Sí, de aquí. Yo no les consejo. Ajá. Por nada, y la verdad yo... No fue mi intención decirle eso para que se sintiera mal. Y... Sí, yo le corté unos cuyoles, no sé si se recuerda. Y... Porque a veces... A veces me toca... Porque se sabe que yo a mí me toca ir a buscar señal. Y a veces me toca venirme porque mi mamá me manda a llamar o algo así. Me toca que irme. Pero sí lo ves, Esteban. Sí lo ves porque yo sé que... Por eso, por eso. A veces... A veces me quedo... A veces me quedo respondiéndole porque... Por algunos motivos, pero no es porque yo quiera hacerlo. O que usted... No sé, no sé. Pero no piense que no la quiero ni nada de eso. Ya no piense eso, sí. Ya no enoja. Esto se caliente. Bueno pues, entonces creo... Yo como puedo ver a Esteban, creo que Esteban está siendo sincero. Pues creo que ustedes lo han notado también. Esteban no está hablando con mentiras, Laurita. Y a veces sí, a veces uno... Tal vez no responde los mensajes. No es porque... No quiera, sino porque a veces es porque no puede. O ha pasado a veces. A mí me ha pasado. A usted no le ha pasado, Laura. De que a veces este uno... Sin querer deja el visto. Ajá. Porque meten... Porque meten... Vaya, yo a veces hago que no apago el teléfono. Y en chat, en el... En WhatsApp lo dejo y me lo meto. A veces hasta he llamado así, o a veces he visto mensajes que ni quiero ver. Y eso... Pasa. Sí, que quedan en pista. Ajá. Sí, es que... Yo creo que con un abrazo se soluciona todo. Un abrazo. Un abrazo. Ajá. Ajá. Vaya, Laurita, para que vea, Laurita. Que yo le dije que Teo no lo hacía... Por malo, no lo hacía con mala intención. Y... Pues ya viniendo al tema este, pues... Sí. Laurita dijo que quería hacer unas preguntas ahí. Yo así me pregunto de que así como Ingrid, este... Que a ella le paso esto acá. Si ella extraña a Mauricio o no. A Mauricio le quiero, pero la verdad es que si ella no... No siente que le hace falta a Mauricio, pues... Si apartémosle de aquí, muchachos, porque están cayendo... Están cayendo... Están cayendo bombas. Están cayendo bombas. No, no extraña a Mauricio. No. No quiero saber nada, nada, nadita de él, menos. Ahorita... No sé nada. Y no quiero saber nada. Y no quiero saber nada. Ni hablar de él. No me gusta. No. No, ella no, porque ya dije de que ya quiero olvidarme de todo lo que pasó. No quiero que me hablen de él. No quiero saber nadita, nadita. No. No. Pues entonces creo que... Que son difíciles las mujeres, oiga, Laurita. Oiga, la... Oiga, la... La Ingrid, ¿cómo estás? Es que a veces se hacen las... No, en serio. La... La... Difíciles. No, no es que se hagan. No, no es que se hagan. No es que se hagan. Que son difíciles, otra cosa. Si, en veces... Pero, bueno, pues entonces quiero que motivos tiene para... Que no quiera saber nada de él y que no lo extrañe. Porque me imagino que lo que le hizo tal vez ha de hacer este... Demasiado de... De... De daño. Es que... Imagínate que... Andando conmigo, pues él no me fue sincero. Y a mí eso es lo que no me gusta. Uh-huh. A mí y de mi parte, si van a andar conmigo, pues me gusta que... Sincera... Este, todo. Me gusta que lleve sinceridad. Porque si no, pues nada le sirve. No, no quiero saber. Que es absolutamente nada de él. Porque él allá está feliz. Y yo aquí, todo triste. Que no, no quiero saber nada de él. No. ¿Anda triste? No, un poquito, pero... Es que la tristeza... Por eso es que... Pues entonces esa tristeza lo vamos a proponer porque... Porque desaparezca esa tristeza. Si. Es que... Quieres que si uno vaya... Uno... De mujer, bueno, siente bastante. Ajá. Que no le puede negar que... No lo quiero, pero no, no quiero saber nada. No. Que ya mucho, ya mucho me hizo y... Yo creo que es tiempo de renunciar a algo. Y de olvidarse. Y de olvidarse. Y de olvidarse. Así que no mucho. Está serio porque... Tal vez ella todavía lo sigue... Sí. Es que en el fondo... En el fondo yo sé que el amor no se acaba de... No se acaba así de pronto, así de luego. El amor siempre está ahí... El amor siempre está ahí una... Está una bracita que... Que siempre... Con un poquito de brisa como que se... Ajá. Se revive y... Y... Pues siempre queda. Pero... En veces... No, en veces... En veces... Es que en ocasiones sí... Definitivamente se apaga. Como que le echan agua y le echan tierra sobre el agua. Para que no vuelva a prosperar la bracita. Pues creo que a Ingrid es así... Como que... Como que así le está pasando. Que... Quizás... De un solo se acabó todo. Que ni cenizas que ya quedaron. O todavía han quedado cenizitas. Es que sí... Pero es que... No... Es que ya... Es que no... Es que yo tengo que... O sea... Yo sé que es algo que ya no se puede. Ya no porque... Pero siempre tiene aquellos recuerdos lindos... Obviamente, obviamente. Si... Quieres decir sí o no. Vos pasaste momentos bonitos con las personas que ya no estás. Ajá. Y... No... No... Es que no... No quiero saber nada de él para poderme olvidar ya. No, pues ya no. Ya no hablemos de él pues. Ya. Entonces... Entonces... El deber de nosotros no mencionarle... No mencionárselo... No mencionárselo... Ya lo mencioné. Es no mencionar ese nombre ya en los videos, pues. Sí, porque yo creo que ella no lo quiere. Ya no es de mencionar a quién te... ¿Quiere oír tu nombre? ¿Mauricio? ¿Mauricio? No, pues ya no. No, pues ya no. ¿Lepra? De Mau. ¿De qué? De Mau. 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 Como monijita de Disney. De Disney. De Disney no las películas de Disney y son bonitas. Son bien bonitas porque son sanas y no tienen nada... A mí me gusta ver a la preciencita Sofía. A Teban dice que le gusta ver Pepa y George. Eso no, en realidad si me da, me está de mal. Pero casi a todos los niños les gusta. Ahí en la casa, todos los días pasan viendo a los niños eso. Mi hermanito, mis hermanitos, los dos más pequeños, y mis sobrinos, cuando llegan a la casa, yo solo vi esas caricaturas. Estoy viendo tele y yo me llegan a quitar. Sí, lo quitan a uno. Porque si uno no... Lloran, mami no me deja ver tele, mami yo quiero ver tele. Pues entonces, en vez de que estén llorando mejor, mejor si le ponen la caricatura. Y cuando llegaba Mau, aquel de Huicoyol. Aquí sí hay Huicoyol, pero no tiene. No, no es Huicoyol. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Qué son Teban? Son Huicoyoles. Estos son los palos de los grandes. Estos echan unos grandes botes. Ah, unos grandes botes así. Sí son buenos. Sí son ricos. No, pero no tienen. Pero ahorita, ahorita solamente que caigan o botarlos con hondillas. O con paras. Porque para treparse ese palo. Nunca. ¿No te trepas? Nunca. Tienes muchas espinas. Nunca se trepa uno. Y es imposible. Ya como que fuera que no le calaran nada. Yo sí porque yo soy de acero. Yo soy como Superman. Ah, sí hombre. Volar pues. Volar pues. Bien, este vuela pero cuando hay bastante al norte. Que lo levanta. Bueno, pues entonces allí escuchamos el comentario de Ingrid que ya no quiere saber nada de... ¿De qué? ¿De qué? No, nada. Bueno, pues entonces allí lo veremos en el próximo video. ¡El próximo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!